Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeah Para la muñeca, por favor, yeah En la discoteca, que calor, yeah Para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, que calor Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeah Para la muñeca, por favor, por favor La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que pienso booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, 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 baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal, mano arriba el que real Que calor, que calor, que ca, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Que calor, que ca, en la discoteca, que calor Haz viento para la muñeca, por favor Hello That's in Colombia esto no Colombia A'right Colombia Not Colombia 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 Hang-up ��